Hola, muy buenas a todos, soy Misteretrequis y esto es Final Fantasy IX, episodio 27. Bueno, aquí estamos en Pinacle Rocks y vamos por aquí, que aquí hay un Lamu. Bueno. 33 pequeños países luchaban contra un imperio. Los rebeldes pidieron ayuda a un tal Joseph, que vivía con su hija. Joseph estaba en duda con ellos y aceptó de buen grado. Bueno, emprendieron el viaje hacia una caverna helada. Vale. Es el fragmento pedido. Hay cuatro más para descubrir. Vale. Pues este parece el de introducción. Vaya, combates. Bueno, este parece el de introducción. A ver, venga. Una batallita. Dos vampiros. Vale. No pasa nada. Dale, caña ahí. ¡Ah! ¡Saca! Un. 99. ¡Oye! ¡Ay! ¡Vamos, nace! ¿Se muere? No, no se muere. Un pino normal. A ver qué tal. Ahora el otro. Vale. Bien, bien, bien. Bueno, pues... Venga. Ahora hay que darle caña. ¡Vamos! Capullo. Oye. ¿Qué te ha dicho que me escribes? Hijo de... Venga, venga. ¡Eh! Pon. Que no, que... Que Daga no llega... Dios, que pasan con insistentes. Más. ¡Trance! Garnet entra en trance. Total, para lo que... Para lo que le sirve ahora. Su trance es más allá. Más allá que... Permite... Invocar... A uno. Joder, tío. Es un pasaje insoportable, pero... ¿Qué te pasa a ti con Daga? Que sí, que... Que es guapa. Está buena. Pero... Pero, tío. Déjala en paz. ¡Cansino! Vale. Ahora vuelvo que vienen los de... Los que limpian las calles. Vale, ya estoy aquí. ¡Uf! De verdad. ¿En serio? Vale, están pasando otra vez. Ahora vuelvo. Vale. He vuelto. Han sonado durante 5 segundos. Y llega. Nada. Me parece que me odian estos tíos. Que dicen... ¡Eh! Se ha puesto a grabar. A grabar. A hacer todo el ruido que podamos. Bueno, Garnet. Abre el cofre y nos llevamos un chaleco mitrilo. Bueno, pues... Eh... Yo me había puesto a grabar esto. ¡Ey! Es curioso. Claro. Daga está muerta. Daga está muerta y están dando. ¡Ah! ¡Qué miedo! Eh... Pociones. ¡Ay no! ¡Qué pociones ni qué leches! ¡Dios! Le ha dado. Vale. A ver. Habilidad. Dios. Es que encima le da. Hoy no es el día, ¿eh? Hoy no es el día. Vale. Y ahora... Así mismo. Vale. Ahora sí. Bueno. Voy a equipar a Gitán con un chaleco mitrilo. No es chaleco mitrilo. No. Peto cadena. Peto de cadena. Manillo de huesos. ¿Se lo cambio por brazo el mitrilo? Mmm. Debería. Pues lo cambio. Lástima. Eh... La bandana. No tiene nada mejor. Vale. Pues lo dejamos así. A ver Didi. Chistera mágica. A ver si tiene otra cosa. Nope. Tónica de seda. Él podría ponerse un chaleco mitrilo. Pues como que no. Eh... Nada. Y bastón de hielo. Pues ahora está prendiendo. Así que nada. Y ella. A ver. Ya ha prendido Libra. Pues entonces le pongo la vara de mitrilo. Que hace... Le da más ataque físico. Bleh. Es una chorrada. Pero... Pero bueno. Eh... A ver. Esto no cura. Vale. Es que luego tiene una que es curativa. Que con cada ataque cura. Vale. Abrazo el mitrilo. Eh... El peto de bronce. Ah mira. Le pongo una capa de algodón. Hombre. Hay tanto. Y así le da un diploma médico. Vale. Bueno. Pues... Prosigamos. Bueno. Los... Los... La mus aquí son invisibles. Y si te acercas los ves. Eso es algo importante. Análisis de los historiadores. No hubo emboscada. Sino un simple desprendimiento de rocas. El grupo mintió para ocultar su torpeto. Y no informaron a la hija de Joseph. Porque se sentían culpables. Al fin y al cabo. Los héroes también son humanos. Es el momento. Humanidad. Hay tres más por descubrir. Vale. Este parece el último. ¿No? Porque hay que ponerlos en orden. Hay que dárselos por el orden correcto. Ah mira otro. Hola. Gracias a la ayuda de Joseph. Los rebeldes pudieron derrotar a la Damanta y Mai de la caverna helada. Y apoderarse de la cabana de la diosa. Necesaria para infiltrarse en el castillo del imperio. Este es el momento colaboración. Hay dos más por descubrir. Vale. Fácil. Fácil. Es fácil. ¿Otra organics? Ya la tengo tío. A ver. No me acuerdo ahora de las otras dos lamús. A ver. A ver que toca ahora. Que sea un Shagnar. Que sea un Shagnar. No. Vampiro. Tres. Buah. Bueno, muy bien. Te va a tocar hacer un hielo más. A todos. Uy. Intenta ahí. No sé. A ver. Venga, ataca. ¿Por qué no? Vale. Se muere ya. Bien. Bien. Chupa sangre. El primero. Adaga. Como siempre. Arañazo. ¿Cómo estás? Vale. Ahora tú, Vivi. Pega un hielo normalito. Y tú, y tal. Ve a este. Uy, Vivi se está acabando el EPM. Vale. Oscuridad. Vale. ¿A quién vuelve un ciego? Ah, Vivi. Pues vale. Vale. Bueno, al menos. Al menos son tontos del nabo estos. Espera, atácale con el cuerpo. Ay, ah. Chupa sangre. A Vivi. Ahí. Vamos, tío. Oh, ha fallado. Pues ahora Gitan no. Zas. Ataca por culo. El vampiro este de las pelotas. Vale. Bien. Ya estamos. Eh, a Vivi casi que no le voy a curar la ceguera. Porque ¿pa' qué? ¿Pa' qué si él... Si él no es de ataques físicos. Lo que sí que voy a hacer va a ser curarlos a todos así en plan global. Y cura a todos. Y así al menos, pues sobreviven un poco más. A ver, aquí. Vale, subes. A ver. Por aquí hay alguno. Tiene que haberlo. No lo hay. Y ahí sale un lammu. Anda. Si se iba por ahí. Anda. No lo sabía. Vale, a ver cómo se llegaba ahí. Desde ahí, ¿no? Vamos. Un Shagnar, por favor. Un Shagnar. Un Shagnar. Tiene un Shagnar. Sí, un Shagnar. Te vas a llevar un hielo. Un hielo a secas. Porque no tengo que haber suficiente para el hielo más. Cachis. Ay, Dios. Carga. Pues un hielo normalito. A ver. Un hielo normalito. Sí, 144. Ole, quizás. Un hielo porque frío es bueno contra los enemigos gigantes. Y 140. Pues no está nada mal. Un golpecillo de Garnet. 44 me parece haber visto. A hocicazo. A tomar por culo, Bibi. Ah, no. No tanto. Oye. 72 nada más. Vale. ¡Ya está! Los Shagnars son muy fáciles de matar. ¿Os acordáis de la gran cacería? Lo que me costó. ¿Era eso nada más? Era eso. El Shagnar. Bueno. Voy a darle un Eter a Bibi. Voy a darle un yo. Dije que no pararía de hacer el chiste. Vale. Aquí no hay la Mu. Aquí está el último la Mu. ¡Ay, dico la Mu! Tenéis que encontrar a dos más. ¿Os estáis pertenidas? No. Si salta no podré volver a subir, pero es la única manera de alcanzar ese cofre. Saltar. ¡Sí! Así que podrá volver a subir, tranquila. De una forma un poco más larga, pero... Pero... ¿Ves? Aquí tenemos a la Mu. Al regresar, cañeron en una emboscada del traidor Juden, de la que pudieron escapar a costa del sacrificio de Joseph. El grupo abandonó la ciudad sin decirle nada a Doris, la hija de Joseph, que esperaba ansiosa su regreso. ¡Eso es fragmento, silencio! ¡Ayúdenme por descubrir! Y ya no me acuerdo de dónde estaba el otro. A ver... A lo mejor tengo que irme al principio. Voy a probar con eso. Vale, dos vampiros. ¡Bibi! ¡Dale, escaña! ¡Dale! ¡Ay! ¡Me has pegado! ¿Oscuridad? ¿A quién? ¡Agarre! ¡Bueno! ¡Ay! ¡Yitán! ¡Pégale a uno! Y tú agarre, pues no sé. ¡Porque ahora estás ciega! A lo mejor te doy un colirio y punto. ¡Hala! ¡Tómate un colirio! ¡Disfrútalo! ¡Disfruta el colirio! ¡Qué rico! ¡Sí! ¡Te lo comes! ¡Te comes un... un colirio para poder ver mejor! ¡Es extracto de zanahoria! ¡Vamos para allá! ¡Vale! ¡Ata me pa' culo el otro vampiro! ¡Ale! ¡Señita! ¡Cómo molas, tío! ¡Vale! ¡Súper nivel! ¡Mola! 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 ¡Vale! ¡Más guiles! ¡Eso es bueno! ¡Ir consiguiendo guiles ahí a mansalva! ¡Para luego... molar! ¡Y premolar también! ¡Dios! ¡Qué mal! ¡Vamos al principio! ¡Vamos al principio! ¡Vamos al principio! ¡Aquí! ¡Eso es lo que me ha quedado en el que no recorreran a las palabras, sino a la acción! ¡Deja entrever el heroísmo que confirmaron sus hazañas posteriores! ¡Es el fragmento heroísmo! ¡Ya lo tenéis todos! Vale Pues este sí que parecía el último Y el análisis de los historiadores Primero, el primero que descubrimos Ese sería el penúltimo Entonces Sí, puedo ir ya el tío este Ahora el tío me puede Volver a decir los fragmentos No los voy a volver a leer Muy bien, habéis encontrado los 5 Ahora os voy a dar el cuento Debo advertiros que Solo está compuesto por 4 fragmentos Ah, vale, y sobraba uno Uno de los fragmentos es falso Tenéis que elegir solo 4 Empieza Vale, ah, vale Sale así, vale, no me acordaba ya A ver Empiezo por 33 pequeños países Luchaban contra el imperio Sí Vale, empiezo aquí ¿Seguro que he pedido? Sí ¿Cuál era la parte siguiente? Este no Eh, colaboración A ver Este podría ser Ajá Vale Pues Colaboración Después Después va silencio Porque al regresar Cayeron en una emboscada Y entonces O esto O esto Yo pondría humanidad Así pues Vuestro cuento es Pedido Colaboración Silencio Humanidad ¿Seguro que son Estos 4? Sí Quiero preguntaros algo ¿Por qué habéis recogido Humanidad Como al final del cuento De los indépidos? Para que una leyenda Se mantenga viva Es preciso que el pueblo Se identifique con los protagonistas He pensado Que esos héroes Habían quedado En la memoria del pueblo Por haber mostrado Su lado humano ¿Y por qué opináis? ¿Yo? Estoy lejos del castillo Y de mi pueblo Pero no puedo dejar De pensar en ellos Vuestro alma está llena De tristeza y pisar Si la magia de invocación Puede aliviar En algo vuestro dolor Que mi espíritu Sea vuestro ¿Vuelven? Vale Ahora vuelvo Vuelvo a volver Ya estoy aquí Eh Parece que tengo que Coger una nueva hora Para ponerme a grabar Que si no Estos me interrompen A cada rato Bueno Eso Que mi espíritu Sea vuestro Y Ale Muchas gracias No olvidéis Que hay muchos caminos Pero vos debéis elegir Cuál tomar Un objeto Olivino Si señor Este es el que nos da La move A lo mejor ahora No me digas Que vuelven otra vez Esto ya es para Jugar de guardia Oye Bueno Vayamos al In Bloom Esto no quiero que os lo perdáis Para nada en el mundo Vamos Eh abuelo Se ha ido ¿Qué pasa? Quería preguntarle ¿Por qué le ha hecho hacer todo eso? ¿Quién sabe si esos tíos Eran héroes o qué? La gente habla mucho Pero nadie les conoció Vale Ahora vuelvo Vale Espero que no vuelvan ya Oye Dios Cuantas veces me habrá interrumpido Esta es más Más una que he intentado grabar Anteriormente Que he tenido que quitarla Porque el Vaticano Se me ha descacharrado También otra vez Bueno Sigamos ¿De qué sirve tratar de explicar Por qué hicieron esto o lo otro? A lo mejor el abuelo Iba a darle su forzada Fuera cual fuera su respuesta Pues sí Me ha dado esa impresión Yo no lo he comprobado Pero vamos Que sí Y tan, Bibi ¿A qué esperáis? ¡Wii! ¡Tenéis razón! No importa la posteridad Sino lo que diga la gente Lo importante es ser fiel a uno mismo Quizás ella no se ha dado cuenta Pero al buscarme deseando con todo el corazón Poder buscar la magia de invocación Ha recuperado el poder que originalmente tenía Según como se lo utilice La magia de invocación puede causar tanto el bien como el mal Aún le falta para ver la luz Pero tiene potencial y es digno de que me ponga a su servicio En adelante protegeré a la joven dama Pero pruebo a vosotros A quien ella tanto aprecia Que lo hagáis bien Que lo hagáis tan bien Perdón Claro que sí Cuéntame nosotros Vamos para allá, hombre Vamos al Inbloom ¡Mirad! ¡El castillo del Inbloom! Oye, Gitán Si bajamos por aquí no podremos volver a subir ¿Qué hacemos? Bajar No me dejo nada Vale Gitán Quisiera usar la magia de invocación por el bien de todos Claro, Daga Seguro que lo conseguirás Gitán Mirad, mirad ¿El Red Rose? El barco de la reina Como os dije anteriormente Surca a los cielos Para destruir el Inbloom Muy perra A saber que les habrá hecho ahora al Inbloom Es que en serio Qué asco me da esta tía De verdad Cada vez que lo juego me da más asco De verdad Ah Cómo la odio En serio Dios Bueno, los magos negros Estos no sé ya cuáles son Los B, supongo Estos son los B Están Están liándola Se han metido ya en Eh Yo Bueno, esto No viene a ser la parte de No sé La parte de cargueros Y eso No sé El sitio de ingeniería Esos resplandones del teleportador Están enviando magos negros al castillo Así empezaron también en Cleira Y después le dieron el golpe de gracia Con un espíritu de invocación Pues espera un momento No puede ser Mi madre Madre Daga Ay ¿Por qué serás tan torpe, tío? Aquí nos encontramos ya Ahí es corriendo Y Átomo Espíritu de invocación Dando el remate al indio Por lo menos Es átomo Y no es Odín ¿Qué átomo? Vale, chupa y chupa Pero no Lo destruye todo completamente Pero vamos Que igualmente Que igualmente Se lo están cargando Pero bien El inbloom La muy perra Sí, sí Te sonríe Perra Te haré caer Vale Adiós 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 El inbloom está Para el arrastre Yo también quiero una gata Es que le eches Es muy maja Y la penita La penita que ahora lo estoy pasando tan mal Está demasiado tranquilo Es horrible No puedo creer que mi madre haya destruido también el inblo Es mejor No, mejor que tengamos cuidado Puede que aún estén aquí Bibi, tú escóvete por aquí No quiero Me da miedo Está lleno de guardias alexandrinas No deben verte Recuerda que eres un mago negro Está bien No te lo tomes así Volvemos enseguida Espéranos por aquí Bibi Vale Pero no me dejéis solo mucho rato Y Bibi se esconde Ahí Bueno Eh Llevamos 22 minutos Vamos a la posada A guardar De momento Bueno, antes Quiero equipar a Garnet Con el olivino Las otras de caza Ya las tiene Olivino Le empeora todas las estadísticas Pero es que así aprende la mu Se aprende a invocar a la mu Claro Bueno Pues ya veis que el inblood está Hecha de los zorros, ¿no? La muy perra de Bran Se ha cargado el inblood también A ver, Monin Ah, mira Para ti era esta carta de Cerine Oh, una carta de Cerine La muy única que viaja por los cielos, ¿no? ¿Qué haces, Cupo? Ahí está en el Red Rose Carta de Cerine para Monin Se lo ha oído por primera vez A un parque volador Que lo llama Red Rose Y he visto un espectáculo Esplendante, Cupo El espíritu de invocación Lo dirá es muy padrero, Cupo Vamos venciendo, Kleine, Cupo No queda nada de nada, Cupo El Red Rose lo ha abarrido ¡Kleine, Cupo! ¡Qué miedo me da, Bran! ¡Kleine, Cupo! También ha abarrido el inblood 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 ¡Kleine, Cupo! ¡Kleine, Cupo! ¡Kleine, Cupo! ¡Kleine, Cupo! A ver, esto... Carta de Ruby para el titán Para el titán No puede ser No hay actores por ninguna parte En Lindblom había uno que se creía a Dios ¿Cómo se llamaba She? Aunque sea él Nos vendría bien Tenemos que hacer algo pronto O chao, cetrillo Se referirá, Bran Es verdad que es muy vanido ¡Kleine, Cupo! Pues sí, será Bran ¡Kleine, Cupo! ¡Kleine, Cupo! ¡Kleine, Cupo! ¡Kleine, Cupo! ¡Kleine, Cupo! Pues eso, ¿eh? ¡Kleine, Cupo! Y a ver otra... ¡Kleine, Cupo! No Vale Pues lo dejamos por aquí Venga Este va a ser un episodio corto Y así en el próximo episodio Vemos todo lo que ha pasado en Lindblom Si os vais a cagar todos enteros La pata abajo Bueno Guardamos Y bueno Pues lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!